Son una de las agrupaciones más famosas de los últimos tiempos, pero no solo el éxito persigue grupo firme, también la polémica y hasta las críticas, en especial por la manera de beber de sus integrantes. Durante sus últimas presentaciones, tanto Johnny como Edwin Kass han sufrido algunos accidentes arriba del escenario debido a la gran cantidad de alcohol que ingieren. Incluso se ha llegado a decir que esta situación ya preocupa a los empresarios que los contratan, y hasta les han pedido que se controlen o podrían dejar de recibir contrataciones. Sin embargo, esto parece no importarle mucho al líder de la banda originaria de Tijuana, pues a través de sus redes sociales mandó un tajante mensaje para sus detractores, donde dejó claro que lo que digan lo tiene completamente sin cuidado. Saben que lo que digan de mí me vale 3 kilos de... Yo vivo mi vida a mi modo, escribió Kass en sus historias de Instagram. De igual manera respondió a los comentarios sobre su aspecto físico, pues después de una impresionante transformación, hay algunas personas que señalan que sus viejos hábitos lo llevaron a perder el gran avance que ya tenía. El intérprete de Ya Súperame admitió que está algunos kilitos arriba de su peso ideal, pero también demostró que ya está tomando cartas en el asunto y hasta publicó varios videos, donde aparece con un pequeño short rosa mientras realiza sus rutinas de ejercicio. Les confieso que engordé un poquitín, pero siento que estoy en el mejor momento de mi vida, expresó junto a una fotografía donde muestra su abdomen. Este fin de semana Emily Álvarez, la hija mayor del El Canelo, cumplió 15 años de vida. Uno de los grupos que se encargaron de amenizarla fue precisamente Grupo Firme. Para nosotros es importante conocer tu opinión. ¿Qué opinas de Edwin Kass? Edwin Kass? Edwin Kass. Edwin Kass. Edwin Kass. Edwin Kass.